Libre, 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 curado, atento a su voto No sé por qué tanto me toca con esta idiota La cual no tira ni una mierda de rima de su boca Loquito estos raperos aquí no la acotan Y se ríen solo para no decir cómo vas a pasar después Una derrota, me da igual si pierdo, ya te dije Yo vengo a rapear, pa' que aprenda Loco, esta mierda se está puesta y está a su renda Pasado de hierba, elevado hasta arriba, no te ofrezcas Loco, estos raperos ya no caben, viniste a rapear Después de esto nos vamos allá sin que te graben No te preocupes, yo también vine a rapear Y a la vez también mi nivel desahogar La otra, hacemos otro cuando no graben Y cuando todos línean por línean esperando que el patrón acabe Con chatumare, espero que hagas algo y me hagas el pare Porque el respeto de la gente hay gare Yo te hago el pare rapeando No solamente hablando, presumiendo, sino improvisando Eso es lo malo de esta generación Dicen que rapean y no le dan la razón Dicen que está improvisando, comando Poro gerundio, que generación Este es el dios que te la hundió Manteniendo esta mierda buena es hip hop que se fundió No se confundió Que bien rapeas, loquito, le pegaste bien a la base Lo malo es que cuando rapeas solo se deshace Estos raperos no están en primera fase No hacen ni su puta vida lo que quede Esto es un estilo nuevo La revolución del freestyle peruano Así que grábatelo sano Así sea mi paisano, te gano Porque yo me ofrezco real Así es como esto no sale mal, hay que amar No, no me ganaste Es más bien perdí en el evento Sí perdí, pero perdí mi tiempo Perdí mi atención dentro del evento ¿Para qué rapear si tú estás rapeando con puro lamento? Yo perdí mi tiempo Porque esa rima la escuché hace tiempo En el mismo ritmo En el mismo tono de voz En el mismo tempo Qué asco Cambia de eso López es el rasgo Tú eres un fiasco Me das asco Yo te doy asco No te preocupes Esa misma boca que critica Es la que te escupe No sé por qué tanto me discutes Espero al menos de que la batalla A mí me dure Ya, sí Y leímos a ver Batallas del friquismo Eso que ves es lo mismo Un shoutout pa' la 505 Ella me da igual lo que digan Así te la pinto A puro ritmo de hip hop No más